Lo primero, quiero decir algo al hilo de lo que has dicho sobre el trabajo duro y sobre todo sobre el compromiso. Llevo desde las seis y media de la mañana despierto, básicamente. Llevo ocho horas conduciendo, muchas horas trabajadas hasta ahora. De hecho, acabo de parar para poder estar contigo porque mi compromiso era estar contigo y aquí estoy. Y aún me quedan otras seis horas de camino y tal, pero como me había comprometido a estar contigo más en el día que es, aquí estoy. El trabajo y comprometerse con el trabajo y con los que están a tu alrededor no es que sea muy importante, es que es imprescindible y tomar conciencia de ello es tan importante como en sí el propio trabajo. Te cuento mi historia. Yo llego a Manager Evolution, había oído de Manager Evolution desde la primera edición. No tomo la decisión por la cantidad de historias que tenía en la cabeza. Realmente vengo muy herido de la música porque fui el manager de un artista que hoy en día es figura mundial y vengo muy herido precisamente porque yo surfe una traición, en fin. Cosas que ocurren en el mundo de la música. Era muy nuevo y pequé, es cierto que pequé de novato y me las tragué todas. Entonces, cuando llego a Manager Evolution, llego diez años después de mi incursión en la música con ganas de renovarme porque tenía esa herida abierta y quería hacer por la gente. Tengo la capacidad de ver en gente que tiene un don especial algo y tallarlo y pulirlo como a mí me gusta. Pues muy acorde a mi trabajo base porque yo soy gemólogo y soy especialista en gemas, especialmente en diamantes. Y bueno, pues un poco al hilo. Cuando hago el primer programa, entro la primera vez que voy a una reunión de Daniel, que entro además, voy directamente a una reunión ya de profesionales. Un evento muy especial como el de Madrid, pero mucho más específico, incluso muy seleccionado. Una vez que empiezo a ver los códigos que tiene Dani, empiezo a ver la gente con la que él se rodea, lo que llamamos hoy en día la familia, no me lo pienso más. Estaba viviendo una situación económica compleja y a pesar de que el paquete más importante que tenía, no lo pienso y tiro para adelante. Y lo que sí os puedo decir es que volvería a hacerlo, no una, lo volvería a hacer, sabiendo lo que sé ahora, volvería a hacerlo 15 veces más. Lo que ha traído a mi vida el conocer a Dani, el seguir sus enseñanzas y seguir el método, no es solo el proyecto que tengo ahora en mente, sino es una forma de vivir. Es una forma de entender las cosas, de tener una relación con tu pareja de otra manera, el tener una relación contigo mismo de otra manera, el tener una relación con tus amigos y con tu familia más cercana, hablo de familia de sangre, de otra manera. Es una forma de vivir de otra manera directamente. Pero luego aparte, encima, adquieres unos conocimientos sobre la industria musical que son muy importantes, que son esenciales para poder trabajar a día de hoy y para saber dónde manejarte con soltura y no cometer errores. Lo cual, pues es muy importante. Y luego encima, dada la experiencia que tiene Dani en el ámbito musical, con toda la experiencia que tiene a sus espaldas, esto se refuerza. Porque además es que es el único que tiene un programa así y eso se nota. Al final, la depuración de todos los pequeños errores han llegado hasta este punto. O sea que, de verdad te digo, si me estás escuchando, o a todos los que me estáis escuchando en este momento, que si vivís de la música, os apasiona la música. O sea que lleváis la música como yo la llevo en el fondo del alma, desde que os levantáis hasta que os vais a dormir y luego durante el sueño también lo tenéis en la cabeza. Y queréis ser diferentes, dar un peso delante y cargaros de códigos que lo único que van a aportar a vuestra vida son beneficios, no dudéis en ir porque la experiencia es absolutamente maravillosa. Maravillosa. Tanto es así, que cuando fui después a un evento el año pasado, cuando fui al evento que hizo Dani, me acompañó mi pareja. Mi pareja no tiene nada que ver con la música. Y el primer día le costó, no entendía bien qué hacía allí. Pero luego no quiso perderse los dos días después. Mi mano derecha y aparte ya tiene su propio proyecto. Pero realmente hay cosas que ella me aporta, que es que estamos pasando juntos todo ese proceso de aprendizaje y al final ella lo está desarrollando a la vez. Y bueno, pues el proyecto, lo que estoy a punto de lanzar, volvemos a lo mismo. Yo iba con una idea a Manager Evolution y después de todo el aprendizaje encuentro mi propio proyecto a través de mi propia esencia. Yo estoy creando un proyecto enfocado a los que son de mi etnia, a los que son gitanos, para desarrollar su potencial, para que alguien les preste esa atención que la sociedad no le da o que no terminan de entender si se la da o no le da esa oportunidad para que de verdad sean personas de éxito y que desarrollen sus diferentes profesiones, sea cual sea, las lleven a su máximo nivel y que las relaciones sociales que tengan, como ha pasado en mi caso. Mejoré considerablemente y bueno, a la gente de mi alrededor, a mi familia más cercana o bueno, he hecho cierto tipo ya de pruebas con ello. El proyecto ya ha causado mucha expectación y bueno, desarrollándolo espero tenerlo en un periodo de entre 4 y 6 meses listo para estar yo al 100%.